Música Y lejos de mi canto Y ahora voy a caer con el viento El lejos de mi ritmo Y el cumbum de mis cantoes Nosotros vamos a presentarles a ustedes Lo que nuestro país conoce por medio de los redes típicos que verán Cada uno representa a uno de los departamentos de Honduras Y lo que respondemos es el primer modelo de la sociedad futbolista Representando el departamento de Francisco Morazán Y cortes que se distingue por el futbol El deporte que prevalece en estas áreas La siguiente modelo de la sociedad reina maya Representando el departamento de Popán Que se distingue por sus reinas mayas Y la belleza de su pan y flora Representando así mismo la belleza de las mujeres hondurentes La siguiente modelo de la sociedad La siguiente modelo de la sociedad La siguiente modelo de la sociedad El frijón, la piña La banana y el ayoso También la ganadería Y productos lácteos El siguiente modelo de la sociedad De traje típico que muestra los Bellos parajes marítimos Representando el departamento De la isla de la bahía La tarea de la soluteca Y la patria de la chuloteca Que se distingue por sus seres marítimos Como las torturas caray Los varios peces El camarón Los del cine Y sus bellas tallas El siguiente modelo de la sociedad El cacique Lempira Que luchó por la libertad de nuestro país De los españoles Representando el departamento de Lempira Que lleva como nombre como tributo El siguiente modelo de traje típico con flores Representando al departamento de Santa Bárbara Que se distingue por sus bellas flores que adoran nuestra patria El siguiente modelo de traje típico artesanal Representando al departamento de Comayabuela Que se distingue por su artesanía y la fabricación de amarras La última modelo de traje típico Que vende las indígenas de Honduras Que aún con sus pequeños trabajan altamente Representando así toda la patria de Honduras Y las humildes personas que la habitan Gracias Los colombianos Entiendo más que bonito Vento anillando con rinconcito directe Heriendo poco a poco Péntalo Si se lo quieres tú Inténtalo Vete de al norte a sur Inténtalo Se lo quieres tú No No Gracias.